¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo se llama usted? José. ¿Y tú? Alison. ¿Usted? Carla. Ok, ¿quién va a hablar primero? ¿Usted? Cuéntame para ellos lo que ustedes estaban pasando, los problemas y lo que ha hecho Dios en la vida de ustedes. Sí, antes que nosotros entráramos a la iglesia, nosotros teníamos muchos pleitos, no había día que no peleáramos, podría ser por una razón sencilla, por una mirada, salíamos, yo peleaba con la gente, tenía vicios, tomaba. Era continuo el tema de pleitos, ¿sabes? Sí, todos los días. Una maldición ahí, ¿no? Sí, y sufría de migrañas y veras que me tumbaban porque el dolor era severo, me daba constantemente. Y yo con mi familia siempre tenía pleitos, era muy rincorosa, podía durar como un año sin hablar con mi familia. ¿Un año sin hablar? He durado más con mi mamá, porque era muy rincorosa, guardaba mucho rincor contra ella o mis hermanas y nos peleábamos, podían pasar enfrente de mí, yo no hablaba con ellas, maldecía, tomaba, fumaba, pues muchas cosas así. Y llegó al punto que tocamos fondo, nosotros pensábamos que conocíamos a Dios sin tener que ir a la iglesia, pero cuando llegamos a la iglesia nos dimos cuenta que no conocíamos nada. Tuvimos que tocar fondo porque teníamos armas, hubo un incidente que fue el tope porque en nuestra casa oíamos cosas, mirábamos cosas, mi hijo dormido. Hubo una noche que se levantó, pero como estaba acostado, como que lo levantaron y se levantó gritando. Nosotros como estábamos en el mundo pensábamos que era normal que ellos, tengo una niña de un año y un niño de dos, que se levantaran siempre, todos los días, todas las noches, quiero decir, a las tres de la mañana llorando. Y nosotros pensábamos que era su hora de comer, pero eran gritos que daba y mi niña mayor cuando se levantaba se sentaba en la cama con los ojos abiertos y se quedaba así un buen plazo. Yo batallaba para dormir, dormía una hora, dos horas y siempre estaba de un pésimo humor. Qué vida sufrida, era una maldición en la familia, porque usted, no solo usted peleaba, su familia también, eso era común en la familia. Y pues le gritaba a mis niños, les pegaba, o sea, estaba en un mal estado prácticamente. Y la situación, usted veía eso, ¿cómo era? Era demasiado lo que era el rencor, no podía pasar cualquier cosita, sino también había motivos que salían de la nada para buscar una discusión, un problema. No había paz, sinceramente, era siempre un pleito, sea en el hogar, sea en nuestra familia, o a veces en el trabajo también. No había ningún, no había nada para ello, no había un ejemplo tampoco para nuestros hijos. Había momentos que hasta compramos un arma también, teníamos arma, hubo un momento en el cual también se sacó esa arma en frente de los niños, que mi hija fue la que lo vio. Fue un momento que nos impactó. De tantas discusiones y pleitos, llegó a ese punto de sacar el arma. Así es, salió esa arma y en ese momento cuando pasó esa situación, tocamos fondo, que hasta ese agrado yo fui a parar en la cárcel. Yo estuve en la cárcel por cuatro meses y ahí fue donde yo sentí muchas cosas, miré demasiadas cosas que nunca había visto realmente adentro, que fue, que ese fondo me hizo tocar. Aquí yo tengo que buscarla. ¿Qué situación? ¿Él en la cárcel? Sí, yo estaba depresiva, por si ya estaba, toqué, me deprimí más porque no podía ni cuidar a mis niños y estaba, suicidado, suicidado. ¿Pensaba en suicidio? Sí, yo dos días antes de eso hablé con mi suegra, yo le había dicho a ella que orara por mí, porque luego yo no sé si me va a ver mañana. Y ella me invitó y yo le dije, sí, está bien, pero nomás lo dije así, pero dije, ¿qué voy a perder? O sea, ya no tengo nada más que perder. Fui. Fue un momento que, sí, mi mamá, que era la que nos invitaba mucho, siempre nos decía, mi hijo, busquen a Dios, yo voy aquí, acompáñenos. Y nosotros realmente decíamos, creemos en Él, sabemos quién es Él, la ignorancia que antes teníamos. Hubo un momento en el cual hasta yo, mi enfrente de mi esposa y yo le decía, mamá, yo nunca en mi vida voy a tocar una iglesia, nunca. Nos molestaba mucho cuando nos invitaba porque insistía mucho en nosotros, no tenemos que ir, o sea, con que nosotros creamos es todo, no necesitamos ir o pisar. Y teníamos mal pensamiento de que solo quieren nuestro dinero y pensábamos todo lo contrario. Sé que ustedes tenían ese posicionamiento, no voy, no quiero, aún sufriendo, creo en Dios de mi manera, allá nos van a quitar nuestro dinero y la vida es destruida. Sí, hasta mi mamá nos invitaba y nosotros nos enojábamos, yo me molestaba con mi mamá, me molestaba con mi suegra, como ya no insista, no necesitamos ir, no necesitamos, nosotros estábamos bien. Pero carecíamos, como no sabíamos de Dios, no desmábamos, Él trabajaba, yo trabajaba y no nos rendían. No salíamos de una deuda, ya estábamos en cinco deudas más, o sea, estábamos hasta el cuello de deudas, no, a veces no teníamos ni que comer, nos cortaban la luz, o sea, estábamos mal. Estaba sin luz en la casa, sin comida, fracasando en todo. ¿Cuándo ustedes decidieron tomar una decisión de buscar a Dios? Fue cuando él cayó a la cárcel, que yo hablé con mi suegra, que Dios obviamente la usó, me invitó, yo dije que sí, y ese día que yo iba a ir, a mí no me gustaba manejar bajo la lluvia, y ese día fue que se dejó venir feo, y yo dije, ay Dios mío, dice, y dije, no, yo voy porque voy ahí, yo necesito un cambio por mis hijos. Y este, fui, y obviamente, era mi primera vez siguiendo, nomás estaba parada como viendo, y ya cuando el pastor dijo que no podía dormir, porque yo llevaba días, que nomás dormía una hora, estaba en pura cafeína, como monstruos, café y todo eso, dijo, voy a hacer una oración por usted, y él oró por mí, y esa noche que yo llegué, dormí corrido, primera noche. ¿Ya la primera vez ya sintió paz para dormir? Sí, me levanté de mejor humor, comencé a ir más seguido, comenzamos con los propósitos, las ofrendas, los diezmos, y todo fue cambiando, al día de ahora que estamos desmando, que ya estamos más de Dios, ya estamos saliendo de las deudas, ya estamos por las últimas y ya. Se están levantando, arreglando todo, está cambiando la situación. Sí, así es. ¿Cómo está la familia ahora? Ahora ya estamos mejor, más unida y más contenta, ahora sí, ya no hay problemas, no hay discusiones, ya estamos más unidos. ¿Siente a gusto en la casa? ¿Siente a gusto usted en la casa ahora? Oh, sí, ya ni mis niños tienen miedo porque no querían andar solos, y pues también fuimos bautizados con el Espíritu Santo los dos. ¿Ah, sí? Sí, también. ¿Son bautizados con el Espíritu Santo usted también? Sí. Ah, qué bien, gracias a Dios, van a ser servos de Dios, que Dios les bendiga mucho más. Dios les bendiga mucho más.